Hola, soy Guillermo Fournier. Hoy hablaremos sobre el lenguaje corporal y voy a compartir contigo algunos tips para que puedas dominar este elemento de la comunicación efectiva. En primer lugar, tendríamos que decir que el lenguaje corporal es sumamente poderoso para transmitir mensajes y es determinante para que un orador consiga persuadir o no a su audiencia. El lenguaje corporal se compone de diferentes elementos que a veces pasamos por alto. Desde luego están los ademanes, es decir, el movimiento de nuestras manos para reforzar lo que dice nuestra palabra, pero también hay otros elementos como la postura de la cual ya hemos hablado anteriormente y también está el contacto visual y la expresión facial. Todos estos elementos son muy poderosos para la comunicación efectiva. Como segunda consideración, te diría que las personas al escuchar a alguien hablar en público hacemos mucho más caso a lo que vemos respecto de lo que escuchamos. Es decir, si alguien nos está intentando vender una idea, pero su lenguaje corporal nos indica quizá desgana o falta de convencimiento, pues difícilmente seremos receptivos a lo que nos busca comunicar esta persona. Y esto se debe a que quien escucha siempre busca la congruencia entre lo que dice la palabra y lo que transmite el lenguaje corporal. Si nosotros como oradores aprendemos a ser conscientes del lenguaje corporal y aprendemos, digamos, de alguna manera a hablar este idioma, vamos a ser mucho mejores dominando todos sus elementos, expresión facial, contacto visual, los ademanes, la postura, y de esta manera lograremos crear mensajes que sean sumamente congruentes, pero sobre todo efectivos para convencer a nuestras audiencias. Con relación al punto anterior y como tercera recomendación, te diría que es indispensable vigilar la armonía que debe haber entre los distintos elementos que componen el lenguaje corporal. Si a nuestra voz acompaña ademanes y una postura firme, pero nuestra expresión facial no comunica absolutamente nada, va a ser muy difícil que logremos transmitir nuestras ideas y convencer a nuestra audiencia. De modo que cada uno de los elementos que conforman el lenguaje corporal debe de ir perfectamente de la mano y debe de tratarse de una composición congruente. De esta manera seguramente lograremos transmitir con gran contundencia cada uno de nuestros mensajes. Pues bien, hoy hemos hablado del lenguaje corporal, una herramienta fundamental para lograr ser buenos comunicadores. Soy Guillermo Fournier, los invito a seguirme en redes sociales y a leer mi columna semanal publicada en el diario de Yucatán. Hasta la próxima.